¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar al vídeo de el tratamiento controversial por parte de nuestro servidor, el señor Dross. Tal vez mi voz se escuche algo rara porque me enfermé esta mañana, pero ya estoy mejor así que voy a grabar esto ahora. Y dejémonos de tonterías, comencemos. iPhone de nuevo, ¿Ve? ¿Pueda transfiriéndole sangre de gente joven a gente vieja? Pero tengo entendido que esto lo hacen desde hace un montón de años. Hazlo muy bien, porque mucho de lo que hago es para entretener. Vamos a ver. Y siento que sería una auténtica pena que, llegado el momento en que te cuente algo tan escalofriante como lo que estás por ver, no sepas que, de hecho, en esta ocasión es completamente real. A la puta madre. Todo comenzó en el año 2017 como una noticia que parecía descabellada. Un tratamiento maravilloso. Las polémicas transfusiones de sangre de jóvenes para predar el envejecimiento a los que se domaten millonarios en California. Mmm, verga. Sacado. Juvenecedor. Que consiste en inyectarle sangre de preadolescentes. Ah, no, verga. Entonces esto es peor. Aunque no lo pretendiese, la noticia fue tan macabra y de naturaleza tan estrambótica que apenas fue cubierta en los medios. Los vampiros de la vida real, señores. Que no sea cubierta no quiere decir que no sea la verdad. A la mierda. Lo que estás viendo son reportes del 2017. Desde entonces expertos de la Universidad de Stanford, una de las casas más prestigiosas del mundo, reportaron a finales de diciembre de 2018 que ya se confirmó oficialmente el éxito de este experimento. Ah, la puta madre. Ah. Transfusiones de sangre joven y la escena. Bueno, revertirlo no sé. Volverlo mucho más lento. Sí, sí, eso sí creo. Pero revertirlo no sé. Creo que estamos a siglos de esos, señores. Resultos de la prueba no han sido publicados, pero Dr. Jesse Carseman, que planea abrir un negocio vendiendo sangre joven, dice que pacientes que lo han tenido dicen que se sienten increíble. Y él dice que ha visto evidencia de reversar el proceso de edad en ratos. Los ratos son los corazones, sus caballos, sus caballos, si fueran caballos, se convirtieron a la puta madre. Ya no era un rumor. Ahora, es un hecho extraer sangre de gente joven e inyectársela a alguien mayor. Ahora que lo pienso, ¿esta vaina será legal? ¿Será legal esto? Tiene potenciales efectos que pueden ser mucho más positivos que el mejor cóctel de vitaminas. Desde que inyectaron sangre de ratones jóvenes a ratones viejos, la actividad cerebral de estos últimos no sólo mejoró enormemente, sus movimientos también. El resultado entre mujeres muy ancianos fue notable, por increíble y estrafalario que parezca, los ratones viejos rejuvenecieron. A la puta madre. Necesito un trasplante de eso entonces. ¿Por qué? El caso es que transfusiones de sangre de menores de edad suena demasiado feo como para que se haga mainstream. Pero lo hará. Estos estudios existen y los tratamientos cuestan ya ocho mil dólares. No vale, entonces rico primero. Son para gente de un estrato social alto y se están haciendo cada vez más populares basados en sus excelentes resultados. Peter Thiel, el multimillonario fundador de Paypal y gurú de Silicon Valley, se ha venido haciendo esas transfusiones por un año. A la verga. Él es uno de los poquísimos billonarios que lo admite. Hmm. Cuántos habrá que no. Obviamente es un proceso complejo. Un preadolescente debe estar dispuesto a vender su sangre a través de la autorización de sus representantes. Hmm. Casi nada. Debe, obviamente, hacersele delicadísimos estudios para comprobar que está sano y no tiene una enfermedad. O que le vaya la jodida. O también qué tipo de sangre posee. Hmm. Se le extrae y se conserva fresca para ser inyectada a un cliente a partir de los 35 años que lo desee. Me faltan 10 años, no jodas. Cada vez más, la tendencia indica que el tratamiento es fabuloso. Y, por lo tanto, una demanda entre millonarios está creciendo. Hmm. Casi nada. ¿Qué? No insisto. No has escuchado nada en los medios, porque no saben ni cómo encararlo para que no suene tan mal. Ah, solo diga el villaco. Ah, si bien todavía se están haciendo pruebas, la mejor confirmación de que esto ya está por ser un hecho son las palabras de este doctor. Hmm. Ay no. Miren ese nombre. Ambrosio plasma. Casi nada, señor. Casi nada. También ha estado encorajando la investigación de la investigación de Alzheimer usando la sangre joven en Stanford. Nos encontramos que era seguro y posible para administrar infusiones de plasmas joven. Dr. Sharon Shaw es un investigador que dice que han visto evidencia de mejoramiento en habilidades funcionales. Es muy emocionante que hay componentes en el sangre que podrían ser healados. No es la puta madre. Yo no veo muchas diferencias, bueno, aquí hay más cabello, pero es complicado. Imagínate cómo puede ser el futuro. Imagínate una élite de personas con mucho dinero acudiendo a este tratamiento. Ya lo hay, señores. Necesito la plata, así que sí. Es cierto que el futuro se ve cada vez más como una película distópica. Siempre lo fue, señores. Está teorizando de los efectos positivos que puede tener la transfusión de órganos de pacientes preadolescentes sanos a pacientes mayores con mucha, mucha capacidad económica. Mira, lo que yo espero es que en el futuro aprendamos a clorar órganos y en base a eso, negoción, clorar los órganos. Listo, o sea, esperas un par de meses y te lo dan. Se ha rumorado que existen islas en el mundo en donde se han hecho increíbles inversiones económicas. ¿Cómo lo ha hecho? Ah, pobre pequeño. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Me dieron cuenta de mi marca de pobreza Volvemos a Peter Thiel Uno de los pocos valientes que admite Que lleva tiempo haciéndose inyectar sangre De adolescentes Si investigas ahora mismo en Google Te enterarás de que este sujeto Nació en el año 1967 A la verga Es viejísimo Que él tiene 51 años Míralo bien ¿Te parece alguien de esa edad? No, para mí tiene como 35 O bueno, la genética también puede ayudarlo Ay, bueno amigos, esto está re turbio Tenía tratos que no hacía videos así Pero sí, es posible Porque Mira, con plata y voluntad Mira Se logrará hasta lo que no debería Pero bueno, amigos Espero que les guste este nuevo formato Que hizo Porque Para que sea mejor el video Y yo no lo estorbe Sin más que decir Nos vemos Suscríbanse al Discord, por favor Gracias por ver el video